Estamos con Armando Estrobe, presidente de la delegación de la rinconada Country Club que ha venido Jesús María. Bueno, en la etapa final podríamos decir, ¿qué balance hace de lo que ha sido este encuentro internacional? Bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Hemos compartido con bochófilos de alta calidad, porque para nosotros la cuna de las bochas es Córdoba. Hemos aprendido su sistema de... Y sobre todo la calidad humana, para nosotros ha sido espectacular haber encontrado una calidad tan excelente en Jesús María. ¿Cómo llega la posibilidad de tener este contacto? ¿Cómo llegan a Jesús María, digamos, esta posibilidad del viaje y de esta experiencia? Bueno, el año pasado en Perú, en Lima, Perú, en nuestro club hicimos el primer sudamericano intercruz de bochas, rinconada Country Club. Y tuvimos la suerte de contar con el equipo de Jesús María. Y ahí hicimos amistad y con el señor José Lili Borsi tuvimos contacto y, bueno, vinimos acá para compartir con los bochófilos acá de Córdoba. Y que más que un encuentro deportivo, un carácter amistoso y de todo tipo, ¿no? Sí, amistoso, deportivo y sobre todo también venimos a promocionar la segunda Copa Rinconada que se va a realizar en Lima, en la instalación del Country Club, rinconada Country Club. Ese va a realizar en el mes de noviembre, ¿no? Con equipos de Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia y quizás un par de equipos de Europa. Bien, ¿en qué nivel está hoy Perú? Si uno tuviera que contextualizarlo a nivel sudamericano en cuanto a bochas. Bueno, estamos en un nivel intermedio, ¿no? Porque Argentina es uno de los mejores bochófilos para mí, para mi parecer, lo mejor es... Ahí sigue Brasil. Ahí peleamos con Uruguay, Chile y Perú. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.